Los Huawei i7 y Huawei i7 Prime son equipos de bajo costo cuya principal característica es la duración de la batería. El Huawei i7 tiene una pantalla de 5.5 pulgadas con resolución HD 1280 x 720 pixeles, procesador Snapdragon 435 octa-core a 1.4 GHz, memoria RAM de 2 GB, almacenamiento de 16 GB con soporte para microSD de hasta 128 GB, cámara trasera de 12 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, batería de 4000 mAh, sistema operativo Android 7 Nougat. El Huawei i7 Prime es muy similar al anterior, con la única diferencia en RAM de 3 GB y memoria de almacenamiento de 32 GB. El Huawei i7 se puede conseguir en el mercado de Colombia desde 470 mil pesos, mientras que el Huawei i7 Prime desde 549 mil pesos. ¿Sabes cuándo un i puede cambiarlo todo? Cuando te subes al avión para un viaje de 12 horas y tu asiento no tiene pantallitas. ¿Y? Porque tienes una pantallaza de 5.5 pulgadas para que el viaje se te haga corto. ¿O cuando te preparaste toda la semana para el estreno de tu serie favorita? Pero tu mamá arrancó su maratón de novelas turcas. ¿Y? Porque puedes ver todas tus series en HD y desde tu cel. O cuando quieres una foto muy especial, pero no hay nadie que te la tome. ¿Y? Porque puedes tomarte hartos selfies pa'l face, aunque nadie les vaya a dar like. O cuando sales de clases y te vas a pasar toda a la Javier Prado en Hora Puta. ¡No, amiga, tu pasaje, mi! Porque tienes batería para escuchar más de 60 horas de música. Así que tú también comienza a vivir el efecto i con el nuevo Huawei i7. Y solo preocúpate por disfrutar.